Hola Brenderheads, estamos en este video tutorial juntos para ver cómo sacar esos puntos blancos que nos tira el render de cycles que tanto jode Hay un par de tutoriales iniciales, uno es el de una lupa y otro es el de una de esas lámparas tipo de kerosene que son así, que tienen dos alambres cruzados, el tanquecito con el combustible abajo y algo para donde agarrarse, colgarse y dentro tiene una llamarai, una llamita que se prende, acá en Argentina las conocemos como lámparas de kerosene, en el resto de países hispanohablantes no sé cómo se llamarán pero bueno, esta lupa y esa lámpara tienen dos cosas en común, que es que los dos tienen vidrio y tienen una fuente de luz En lo que es cycles, es un motor que trabaja con rayos trazados, imagínense que dispara un montón de partículitas que rebotan desde la cámara cuando encuentran una luz, ¡tum! devuelven al resultado En este caso, lo que nos genera es que hay muchos tipos de rayos distintos, hay muchos tipos de ruido distinto En este video en particular vamos a hablar de uno muy particular que son las cáusticas La cáustica es un tipo de rayo de luz muy concentrada que se generan cuando hay reflexión o refracción porque usa tanto la forma de la luz, el color, como la dirección, intensidad, etc. pero no lo hace con otros objetos opacos porque no generan luz salvo que les rebote luz muy fuerte, otro tema Entonces tenemos refracción tenemos cáusticas de reflexión que son las que vemos acá, en este caso que están siendo generadas por una caja deformada completamente reflectiva un Glossy al 100% sería, en el caso de un Principle, sería un Metallic A1 con color blanco y en el caso de este mono y esta lupa de dos manijitas tenemos cáusticas de refracción que es que una vez que esta luz traspasa el vidrio se convierte en un rayo de Glossy y ese rayo de Glossy cuando traspasa se convierte en un rayo cáustico en una refracción cáustica Características de esto en el caso del vidrio es que la sombra del vidrio se ilumina por estas cáusticas si no estuvieran estas cáusticas la sombra sería negra y lo vamos a ver en un segundo Entonces, ¿cómo nos deshacemos de este ruido? de estos puntitos cáusticos que nos hacen la vida tan difícil al render? Bueno, una opción es subirle la cantidad de Render Samples a cualquier número yo voy a pausar esto porque mientras estoy grabando ahora estaba procesando si, vamos a pausarlo ahí y llegamos a 5282 Samples y todavía tenemos este ruido la cosa se pone un poco más triste cuando yo hace un rato dejé haciendo la prueba y tenemos este resultado con 13704 Samples entonces, si bien subir los samples es una opción a veces, la gran mayoría de las veces no lo es para poder lidiar con estos rayos cáusticos si quisiéramos tenerlos, la primera opción sería difuminarlos gracias a mi hermana que está la grande espero que de fondo, espero que no se escuche entonces, vamos a intentar difuminarlos de varias maneras distintas una es en el panel de render dentro del iPad tenemos las opciones de cáusticas refractivas y refractivas lo que voy a hacer en este caso es Filter Glossy Glossy es el tipo de material que tiene que tener para que haya cáusticas, si? tenemos Glossy que genera reflexión y tenemos Glossy que genera refracción son estos rayos que están acá si yo aumento este valor vamos a aumentar el punto 1 podemos ver que sigue habiendo puntitos pero cada vez va a empezar a haber menos y se va a empezar a notar una mancha un poco más grandota eso es porque empieza a promediar y a difuminar entonces va a llegar a un punto donde vamos a tener refracción cáustica pero no va a haber ruido mucho ruido entonces yo sigo aumentando yo sigo aumentando eventualmente eso se va a difuminar y se va a perder toda la forma de la cáustica toda la forma de la cáustica es algo que voy a explicar un poquito más adelante en el video la otra forma de difuminar un poco las cáusticas es en la lámpara si la seleccionamos todas las lámparas tienen un tamaño porque todas las lámparas generan un reflejo por más que sean virtuales y no se vean entonces si vemos las opciones de la lámpara vamos a ver que dentro del lamp tenemos size.03 si yo aumento esto a 1 podemos ver que este dibujito que está acá, que es el reflejo de la lámpara se va haciendo más grande y de repente las cáusticas empiezan a tener menos puntos dispersos se lo aumento a 3 y vemos que tenemos un resultado muy parecido al que teníamos antes hay menos puntos dispersos sueltos en la escena hay una reflexión y refracción cáustica mucho más difuminada pero con menos ruido también tenemos un reflejo un poco más grande entonces que es lo que está pasando como dije al principio la cáustica es un resultado de tras de disparar una bolita desde la cámara, la cáustica no, todo el render en Cycles es un resultado de tirar un render de la cámara una partícula desde la cámara cuando pega contra algo esto va a rebotar después va a tirar otra, pega contra algo va a rebotar y otra pega contra algo va a rebotar y otra pega contra algo y va a rebot y acá hay una luz entonces una vez que detecta la luz vamos a darle información de vuelta y le va a decir a la cámara en este pixel hay una luz mientras más chica es la luz es más difícil que una de esas partículas le pegue por tanto cada sample va a ser mucho más difícil que nos tire un resultado promedio de donde puede estar la luz si yo la luz la hago muy grande virtualmente hablando ahora le estaría dando un tamaño de 3 que sería una luz de selected sphere voy a poner un tamaño de 3 3 y 3 que sería una luz aproximadamente de ese tamaño ahora yo con una luz de ese tamaño es mucho más fácil que los rayos cuando la cámara los tira le peguen algo si ahí tenemos 2 ese le va a pegar 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 si es mucho más grande al ser mucho más grande es mucho más fácil que le pegue por tanto es mucho más fácil que encuentre el punto del pixel diciendo che mira acá hay una luz si le pegué y va a tener cierta intensidad acá va a tener otra intensidad y así se va a ir mejorando más entonces el tamaño de la luz implica que va a cambiar mucho resultado en función de ruido al momento de render mientras más grande la luz más fácil que le pegue una partícula un rayito va a ser mucho más fácil que calcule la cáustica pero nos va a dar cáusticas mucho menos definidas ese es el detalle entonces es cuestión de depende de la escena e ir probando que nos conviene en general es que si la luz es más grande va a ser más fácil que sea encontrada por estas partículas virtuales para que para que pueda ser calculada el otro truco que podemos usar es directamente no usar cáusticas en el caso de las cáusticas refractivas estamos en el horno porque no tenemos nada para reemplazarlas que yo recuerdo en este momento así que vamos a sacar esto de la ecuación pero en el caso de las cáusticas refractivas tenemos un truquete si yo dijera, dijese, dijese a base que no quiero cáusticas puedo ir a la parte de render y decirle apagame las cáusticas tuc tuc ya lo tengo más cáusticas sin embargo la sombra del mono se va a ver negra porque si esto es vidrio bueno el vidrio se calcula como un objeto sólido y el único tipo de rayo de luz que traspasa el vidrio al ser una superficie sólida glossy son los rayos cáusticos no es una superficie transparente como imaginaríamos nosotros que es el vidrio nosotros podríamos con ese mono seleccionado cambiarle el shader a un shader transparente entonces tenemos un mono transparente que deja pasar algo de luz entonces nuestra sombra ya deja de ser una sombra completamente oscura la lupa también está siendo modificada porque es el mismo material por si se están preguntando por qué cambian los dos es porque es el mismo pero con esto perdemos la refracción de la superficie de nuestra mono de nuestra lupa entonces este es complicado lo que podemos hacer es agarrar un shader un shader de mezcla y mezclar los dos en este caso voy a tener un poco de refracción y un poco de luz en mis sombras no estaría teniendo la completa luz negra del vidrio y no estaría teniendo completamente la sombra transparente lo que es más o menos un meh entonces qué puedo hacer yo para pilotear esta situación yo puedo decirle a blender que la superficie me use un shader y la sombra me use otro shader y para eso voy a usar un nodo que se le llama light path el light path con todas estas opciones que tiene estos son básicamente si no son todos son casi todos los tipos de rayos que trabaja en cycles nos permite diferenciar entre los tipos de rayos para hacer mezclas o para combinarlos de distintas maneras entonces yo voy a usar este is shadow ray y la pregunta es ¿es un rayo de sombra? si es un rayo de sombra va a decir que sí va a ser uno va a ser blanco si dice que no va a ser cero va a ser negro entonces cuando yo conecte acá al factor de mezcla si es un rayo de sombra si es un rayo de sombra dijimos que va a ser uno entonces me va a usar el de abajo porque el canal de abajo es uno y si no es un rayo de sombra me va a usar el de arriba porque el de arriba el socket de arriba es cero ¿que conseguimos con esto? conseguimos que el mono se vea de vidrio pero la sombra sea de este shader transparente si entonces estamos usando dos shaders distintos para emular de alguna manera mentir hacer un poquito de trampa y como podemos ver ya en 200 samples esto o en menos inclusive si en 80 samples lo que le toma la luz limpiarse tenemos una sombra limpia y pulida vamos a ir un poquito más arriba y darle una vuelta roja para que parezca más cóstica porque por ahora solamente una sombra que podría dársele a cualquier objeto vamos a voy a usar un pequeño truquilio el cual consta de usar una suerte de máscara para eso me voy a hacer una pequeña esfera para que vean lo que está pasando porque si no no se va a entender nada si voy a agarrar esa esfera ahí a esta esfera le voy a poner temporalmente un shader de misión aunque le voy a poner material primero shader de misión va a haber muchos puntitos blancos no se preocupen por eso solamente para ver la esfera concéntrese en la esfera miren a la esfera solamente la esfera entonces a esta esfera le vamos a agregar un input que se va a llamar layer weight este layer weight nos permite conectar un valor de blanco y negro y en este caso lo vamos a conectar al color y lo que nos va a devolver es eso es un gradiente que varía en función de cómo esté la cara de la geometría apuntándole a la cámara si está apuntando muy de frente nos va a tirar negro si está apuntando muy para el costado nos va a tirar blanco así que es el centro y el borde de la esfera una vez que yo tengo este gradiente blanco y negro lo que puedo hacer es con un color RAM que es algo que uso muy seguido manipularlo como yo quiera esto es algo muy común lo hice en el tutorial del lapicero lo usé un montón de veces es como súper común usar un color RAM para manipular lo que es una escala de grises bien saliendo de la esfera volviendo a la escena vamos a agarrar el mono y vamos a agregarle ese mismo layer weight pero a la sombra al shader transparent de nuestro vidrio vamos a ir a input dijimos layer weight y vamos a decirle facing para esto también vamos a hacer la luz un poquito más chica así vemos bien qué está pasando y de repente vemos que la sombra del mono se convierte en una especie de radiografía porque lo que nos está proyectando acá abajo es lo que estaría viendo como si nosotros fuéramos la luz el mono entonces como esto lo que está viendo más o menos es la luz dijimos con el ejemplo de la esfera las caras que nos están apuntando la cámara se van a ver más negras que las que no están apuntando la cámara por tanto lo que está apuntando hacia afuera se va a ver más transparente como pueden ver ahí acostado el ojo el bordecito de la nariz y todo eso con lo cual acá podemos hacer cosas más divertidas por ejemplo y sería ideal dar la vuelta esto para que se vea bien converter color ramp y vamos a decirle que lo que es negro pasa a ser blanco y lo que es blanco pasa a ser negro entonces ahora tiene mucho más sentido si tenemos en cuenta de la lupa la parte más gruesa del lente que usualmente es la que recibe la luz va a pasar a concentrarla entonces la parte del centro va a estar mucho más concentrada y en los bordes va a estar mucho más suavecito si eso es como ese punto de luz que se usa con la lupa para para quemar bueno vamos a hacerlo un poco más más concentrado vamos a mover esto por acá vamos a agregar otro nodillo por ahí y al central vamos a decirle que su valor en lugar de ser 1 que es lo más transparente que vamos a hacer transparentes sea 2 ahora no sólo está digamos filtrando la luz para dejarla pasar o no sino también que está agregando valor de luz a la sombra y con esto podemos emitir las causticas el único problemita que tenemos por ahora es que que tenemos por ahora es que el mono se ve muy duro y acá caemos en un problema como con las causticas si la luz que está emitiendo generando esa sombra es muy chiquita en este caso con este truco no vamos a tener ruido pero vamos a tener una sombra súper dura lo cual si lo pensamos un poco tiene un poco de sentido pero se ve sumamente mal o sea es como muy 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 raro así que podemos aumentar un poco el tamaño de la luz y de repente tenemos causticas falsas que funciona bastante bien si yo empiezo a mover el mono en nuestros objetos esto es con el caso de una luz simple o una luz común y corriente para poder usar o reemplazar o limpiar nuestro radar de puntitos ya con esto deberían poder solucionar el tema de la lámpara esta de de luz de de Rosem porque la que sea usualmente la gente la ponen adentro de geometría con una lámpara muy chiquita y salen un montón de puntos para afuera simplemente hagan la lámpara más grande o apaguen las causticas y usen en el vidrio este truco que usé mismo con la lupa pueden hacer la luz más grande o pueden directamente apagar las causticas y al vidrio de la lupa hacerle este truco que está acá si layer weight ta ta y después mezclan el shader transparent con el shader glass bueno refraction pero debería ser un glass o un principal con mucha refracción y esto debería limpiarles mucho la escena pero como bonus track vamos a ver una cosita más porque las luces no tienen por qué tirar solamente blanco de hecho si yo a la luz y vamos a desconectar esto un cachitín vamos a volver a caustica al vidrio y vamos a prender las causticas y ajá si yo a la lámpara le digo que en lugar de ser una lámpara blanca me proyecte una luz una imagen podría hacerlo simplemente tengo que conectar una textura a la lámpara y asignarle un tipo de mapeado según el tipo de lámpara eso lo voy a explicar ahora un cachito entonces de repente ahora yo la luz no la puedo ver y ya nos podemos dar una idea de que estoy proyectando pero si me acerco alguno de los dos objetos y me fijo en el reflejo puedo empezar a ver que hay un dibujito procesándose en el caso de las point lights vamos a querer usar la normal en un texture coordinate vamos a querer usar el normal o el v no el normal conectado al vector de la textura y quizás nos pase como está acá que si yo hago esta lámpara un poco más chica se ve a un costado de la imagen por eso tenía acá un mapping para manipular un poco eso si entonces como les decía puede ser que no les caiga completamente centrado una vez que conecten el normal al vector de la imagen que quieren hacer que los proyecten pero esto es texture coordinates normal al vector de la textura que ustedes van a conectar en la emisión de la lámpara en el caso de que sea un spotlight en el caso de que sea un area light vamos a jugar un poco con eso ven que la cosa cambió mucho ya no tengo más dibujo lo cual no está bueno y eso es porque las area lights para que proyecten como las spotlights no usa un texture coordinate sino que desde el nodo geometry estos dos nodos se encuentran en input texture coordinates y e input geometry en el caso de las area lights vamos a usar el parametric y como sé que la area light está funcionando bien porque si me fijo reflejo ahí tengo el reflejo de mi area light recordamos texture coordinate normal para poder mapear los spotlights y creo que los points y para las area lights geometry parametric si no lo usan así les va a salir una mancha o no les va a salir nada entonces lo que va a pasar ahora es una situación muy particular donde las causticas van a traspasar la superficie y se van a proyectar en el piso que de hecho eso es lo que hace un rayo caustico yo ahora estoy dejando la máquina que procese para poder dejarlo tranquilo pero si imaginamos esto como si fuera un proyector de un cine común y corriente vamos a tener luz emitiendo va a golpear contra el lente y se va a difuminar o concentrar según la forma de lente la distancia a la que está el emisor de luz el tamaño del emisor de luz el tipo de lente el yor el índice yor del vidrio que estemos usando y nos va a dibujar la caustica la forma de que esté emitiendo el emisor de luz que tengamos en la escena es algo que si ustedes dicen bueno yo quiero que la luz que traspase este objeto tenga la formita del emisor que está emitiendo la luz les va a costar un huevo porque hay tantos factores distintos que si yo en esta caso le pegué más o menos para que yo pueda tener la caustica siendo proyectada con la forma de textura que tiene la luz pero hay tantos factores diferentes que en una escena real pegarle a esto imagínense que para que estén en un cine tienen que tener una luz con un lente especial enfocado con dos lentes más para pegarle a una pantalla que está y que la imagen se vea nítida acá no es mucho más diferente en una escena real van a tener que tener tantas variables que va a ser un despiolo importante tratar de hacerlo se puede hacer si se puede hacer pero tener un reflejo cáustico que sea perfectamente nítido del emisor es muy complicado o por lo menos muy rebuscado para hacerlo sin mencionar que como dijimos antes si nuestro emisor de luz es muy chiquito patapúfete vuelven los puntos blancos de vuelta y si nosotros le aumentamos el valor el valor de filter glossy la imagen se va a difuminar como si le metiéramos un gaussian blur si pueden ver que ahí yo tengo la imagen tengo la lupa que es un emisor de luz muy cerca del piso vamos a ponerlo para que esté ultra concentrado como si fuera el caso ideal y si yo le empiezo a aumentar el filter glossy podemos ver lo que les decía les decía al principio que esto va a empezar a difuminar esa imagen ese rayo esa luz chiquita para empezar a intentar promediar la ubicación de los puntitos que teníamos al principio y si bien nosotros no agrandaríamos la luz en el caso de usar tanto el filter glossy lo que va a pasar es que este valor se va a encargar de hacerle creer al motor de render que las luces son más grandes más difuminadas y por ende nos va a dar menos problemas son dos formas de encararlo o bluríamos todo o agrandamos las luces wow eso es muy divertido otra cosa muy interesante y con esto voy a terminar es que este truquito este este esta reacción digamos no truquito funciona con el truco de falsear las las cáusticas que usamos hace un ratito entonces si yo voy al material este y le reconecto como corresponde a nuestro mix y el mix lo hago actuar lo que vamos a ver lo que vamos a ver es que en nuestra caustica falsa recordemos que está hecha por layer weight se va a dibujar el logo y eso porque es es simple y llanamente porque si yo tengo un objeto vamos a hacerlo acá al costado y le ponemos una luz encima area light area light y este objeto lo hacemos transparente 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 el objeto va a dejar pasar el color de la luz que lo está traspasando entonces yo puedo agarrar esta luz acá y meterle un rojo un azul y abajo se va a ver azulcito no se ve todo azul porque está ahí está abajo se va a ver azulcito si yo le dejo pasar si yo le tiro una luz verde abajo se va a ver verde ocluido pero se va a ver verde entonces como esta luz está proyectando una imagen nosotros acá vamos a ver en la sombra los colores de la imagen y va a sumar más todavía el efecto de que de que esto es una caustica cuando esto en realidad es un efecto falso que estamos haciendo usando el layer weight para falsear la transparencia de un objeto mezclando dos rayos distintos la cosa es que esto que tengo acá es bastante barato si bien es un poco más genera un poco más de ruido porque al momento que nosotros le ponemos una textura a las luces eso va a generar más ruido porque recordemos como dijimos antes si la cámara tiene una partícula y esa partícula encuentra una luz y evalúa la luz como que es completamente blanca es fácil el reflejo la sombra va a ser blanco o negro y va a ser fácil de calcular ahora en el caso de que la luz tenga una una textura va a pasar lo mismo que si tuviéramos una luz muy chiquita la textura está dividida en pixeles y cada pixel va a ser evaluada como una luz muy chiquita a la que le tiene que pegar los rayos que tira la cámara y va a ser más difícil que la limpia por eso generalmente las luces no nos gusta poner mucho muchas imágenes porque al ruido que generas la complica un poco más de igual forma sin embargo es mucho más barato que usar causticas definitivamente así que señores señores en un vídeo de 27 minutos vimos que las causticas son rayos que se generan en función son iluminación por rayos que se generan donde hay refracción o reflexión de objetos bien vamos a prenderlo acá sí está de hecho acá abajo se estaba viendo la falsa con la verdadera sí tenemos las causticas que son como dijimos el resultado de la combinación de una luz con una superficie que tiene reflexión o refracción en este caso glossy vimos como falsear causticas en objetos transparentes usando layer weight para mascarar zonas según la dirección de la luz vimos que al layer weight le podemos poner un color ramp con el primer nodo con mucha más potencia de uno arriba de uno muy importante eso sino no van a tener un un foco concentrado de luz sino que van a tener una sombra directamente se va a ver como si estuviera acá porque sea transparente tenemos que agarrar ese primer nodo del color ramp y levantarlo arriba de uno para que no solo nos deje pasar luz sino que nos genere el efecto que está dejando o que está tirando más luz todavía entonces en el color ramp necesitamos que ese primer nodo esté en un valor arriba de uno dos tres lo que haga falta ahora vimos que a las luces tanto las area como las point como las spotlight le podemos meter texturas siempre y cuando a las area light les podamos reconectemos al vector paramétrico y en el caso de las spots lo conectemos el texture coordinate normal si hace falta pasarlo por un mapping y creo que con eso ya es bastante para un video de media hora me parece con esto queda más o menos descubierto el tema de por qué cuando metemos vidrio y luces salen mucho esos puntitos blancos básicamente porque son difíciles de calcular no hay otra movida más partículas más samples mejor calcula o simplemente hacer las cosas más simples más grandes para que sea más fácil de procesarlas eso es todo por este video y nos vemos en la próxima